Música 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 Por ahí, mi tío, que se visitó Papel Llamado, lo complacemos, se llama Papel Llamado, dice Música 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 Nosotros lo guardamos y nos traemos a los dos de la acción Una ojo de la canción Nosotros casados, pues no para que lo vuelvo De la piel quemado, pues si llega a que lo vuelvo Nosotros casados, pero no para que lo vuelvo De la piel quemado, pues si llega a que lo vuelvo Ponte tu corazón, ande rey, que te pago A la piel quemado, una muy bonita así Ponte tu corazón, ande rey, que te pago A la piel quemado, una muy bonita así Como juegos a tempo Y seguimos en casa Y seguimos en la noche, seguimos volando Seguimos en la noche, seguimos votando Y votaron las amarillas Y votaron las amarillas Y votaron las amarillas Y votaron las amarillas Música 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 Los equipos vengan positivo, vengan positivo, vengan positivo, volcando. Nos placiando, ya la tratamos hace rato, pero la están solicitando sin que ustedes la bailan. Así que empieza bien este pasito, es porque se nos sabe bien, chicos. Es muy grande. Vamos arriba. ¡Gracias! Ya pues, cuando llegan los años años, para que quie cuando llegamos, ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!